El Sistema Único de Información Normativa SWIN Juriscol es una herramienta digital que acerca al ciudadano a las normas y la jurisprudencia. Ingrese a www.swing-juriscol.gov.co. Consulte y descargue todas las normas desde el primer diario oficial, constituciones, leyes, decretos y jurisprudencia. El sistema está diseñado para ser interpretado a través de la herramienta JAWS en beneficio de las personas con discapacidad visual.